Según su información, pero también según su ideología, güey. Es que no podemos descuidar el hecho de que esa madre es ideología. Bueno, sí, sí, pero el asunto es que ya está tan metida la idea. ¿Cómo dijo la otra vez Harari, güey? Sí, pero déjame hablar. El tema es que la economía real, a veces, casi siempre, responde de una manera diferente a la economía financiera. O sea, lo que pasa ahí, obviamente, se refleja, güey. Pero, y esto viene al caso por el tema de decirle grado de inversión a lo que es nada más calificar tu deuda y tu capacidad y tu disposición para pagar una deuda. Eso no significa, güey, que van a dejar de llegar flujos de inversiones en la economía real. Los recursos naturales están aquí, por ejemplo. Y eso, pues eso no va a cambiar porque la calificadora diga, güey. A ver, ¿la calificadora dice algo? La calificadora dice. Dicho mal o bien, dicho mal o bien, vamos a este supuesto. Eso impacta en el precio del dólar. Seguramente. Y eso, a su vez, puede influir en las decisiones de inversión. ¿Sí o no? Sí, pero si el dólar sube, David. Yo sé, las exportaciones se abaratan y eso puede llegarles a convenir. Y las inversiones también. Pero sí, pero lo que aquí a lo mejor, este parte, lo que nos caracteriza bastante, es que se instalan aquí güeyes para invertir del extranjero, pero toda su proveeduría la traen también del extranjero. Sí, y si el dólar sube, a lo mejor compran la proveeduría aquí. Pero a final de cuentas, tampoco el tipo de cambio, si sube 10, 20 centavos, no te va a cambiar la decisión de compra de un suministro o de un componente de un día para otro güey. Porque cuando vienes e inviertes aquí en una planta industrial, por ejemplo, pues tú no compras los dólares día con día en las casas de cambio o en el banco güey. Tú tienes un seguro güey. Entonces, también tratamos esos temas así como si, ay güey, mañana, mañana la pinche maquila ya se va porque subió el dólar hoy, espérate, no bajó, no, espérate, no funciona así güey. Son decisiones de largo plazo güey. Entonces, lo que diga la calificadora, en lo único que sí no puedes decir nada, es que tu tasa de interés cuando pidas prestado o cuando emitas un bono, va a ser más cara. Eso es para eso, pero eso no significa güey, que el vato que va a querer venir aquí a abrir un proceso de manufactura o a poner un aeropuerto o a poner un tren, va a dejar de venir. Yo sé que el hecho de que una obra la corte nací de tajo a la mitad güey, pues obviamente va a abrir suspicacias en inversiones futuras, pero de igual tampoco ese es el único factor güey. Ay güey, pues entonces ya no vendría, después de lo del tren de China ya no vendría nadie güey. No era una obra medio construida. Bueno, pero era una obra ya licitada, ya otorgada. Con indemnizaciones. Y que ya la había... Ay ya, esto güey, también nos van a indemnizar, pues tú lo has dicho muchas veces güey. Pero aquí lo que, bueno, no sé cómo estuviera lo de... Mira, otra cosa sería es que llegara... Aquí le están metiéndonos nada más a la obra, sino a los ingresos futuros de esa madre. Hay que llegar al ejército, güey, y lo háblale putos a la verga, vamos a revivir el agua aquí, la chinga, llenar de agua, no sé, y llegar al ejército y lo sacar a todos güey. Estos güeyes se supone güey que si lo van a cancelar también les van a pegar indemnizaciones. Los ingresos futuros creo que aquí es algo que importa más que en Querétaro. En Querétaro iba a ser una obra subsidiada como va a ser el tren México-Toluca y como va a ser el tren Maya. Y aquí los ingresos futuros creo que sí es algo que va a ser redituable. Por eso el gobierno no lo está soltando. ¿Y el aeropuerto no lo iban a subsidiar? No, 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 no. El aeropuerto es algo redituable, güey. No, no creo. Bueno, yo lo escucho eso por todos lados. De subsidio, ni el actual, ni el que viene. He leído a nadie que diga nada. En la construcción sí lleva subsidio. Y si he leído suficiente gente diciendo, pues porque es una obra de gobierno también, güey, están algunas cosas concesionándolas. Entonces cuando digas que no es subsidio, güey, ¿cómo vas a decir que no es subsidio? Pues es una inversión, güey. ¿Cómo vas a decir? Por eso, güey, la inversión en la construcción está pagada por el gobierno, ¿cómo vas a decir que no es subsidio, güey? Pues que no sé lo que es un subsidio, güey. Para aclarar esto desde la esquina. O sea, yo le puedo invertir 10 con la expectativa de que eso me va a ir dando 5 cada año y a lo mejor a los 2, 3 años ya lo recuperé. El tren México-Querétaro, el tren Maya y el tren México-Toluca, aparte de invertirle en la obra, cada año voy a tener que estar soltando lana para que siga funcionando esa madre. Porque no genera utilidades la venta de boletos. Eso es a lo que me refería. El aeropuerto es autosostenible y se supone que se va, que se, que se, o sea, el tema es que, el supuesto, el supuesto, entre comillas, es que se, se buscaría una salida legal para, o ya, o sea, yo me imagino que ya la tendrán imaginada, güey, que en la mera neta hasta eso estoy dudando. Pero el... Todo eso tan sobre las rodillas, güey, escuché esa expresión y me gustó mucho que yo ya no tengo certeza de nada. Sí, yo tampoco tengo esa certeza, porque veas, pero la idea general, güey, pues es que sería de una forma legal, güey, indemnizando a los que se tengan que indemnizar. E incluso, y eso sí lo han dicho, este, hablaron del tema de volumen de obra, ¿no? Pasarles el volumen de obra de un lugar a otro y negociar la... y el tema de la concesión, pues tendrá que ser igual, güey, pues alguien lo tiene que manejar, ni modo que... Según yo lo iba a seguir manejando como el único que se maneja a nivel nacional, el gobierno. Este no está operado por OMA, ni por... Pues ya han hablado de que... El PG, el PG ya lo ha introducido eso y ahora sí concesionarlo. El plan original no era concesionar esa madre. El plan original era que lo siguiera operando el gobierno. Pero yo mientras se haga, si ese negocio lo quieren privatizar, pues ya ni pedo, güey. O sea, eso para que veas, era el... pues lo que dices de las refinerías, güey. Hay gente que dice, el gobierno no debería tener negocios porque son más eficientes en la... en lo privado. Pero este... pues si este iba a ser un negocio que era ya no se hace, pero porque se ajusta a la narrativa y eso, como quiera, hace sentir bien a mucha gente y nos baja el calentamiento social. Pues bueno, ya esa fue la salida que le encontró. Pero a mí sí me pone bastante nervioso y temeroso todo este asunto de esta... Pues la encuesta está diseñada y ya ha ido cayendo en cuenta en la semana para que salga lo que el PG quiera. Yo nomás espero que el PG siga queriendo hacer Texcoco. Sí, el que organiza la encuesta, estos plebiscitos posponen las preguntas como... De hecho, eso es algo que salió en Alejandro Madrazo, me parece, de investigador del financiero. La columna que ha ido haciendo, la encuesta que ha ido haciendo Roy Campos, había dado como ganador a Texcoco desde que se viene midiendo eso desde mayo, no sé cuándo. Pero con el fraseo de esta... como está planteado la consulta, esa misma fraseo que va a usar la consulta lo usó el financiero para hacer la medición y sí sale que gana Santa Lucía. O sea, yo no veo terreno para que gane Texcoco y la gente no se queje. Va a ser un círculo pequeño, pero eso va, pues a fin de cuentas trae desmadre. Y luego me fui dando cuenta, por ejemplo, la muestra... Oaxaca tiene seis veces más mesas que Jalisco. O sea, no te pases de verga. O sea, donde puede operar con soltura este güey. Eso en voz de... Ahí te digo quién, para que no digan que yo lo dije. Ya habíamos hablado de que... Eso en voz de Sebastián Garrido, del CIDE. Eso ya habíamos hablado de que ni como encuesta sirve esta madre, güey. O sea, Veracruz, Oaxaca y Chiapas están sobre representados. Oaxaca tiene seis veces más mesas que Jalisco. Sebastián Garrido, del CIDE, en entrevista con Loret de Mola, que revisó esta... Esta... Pues este tema. El... Esa madre es imposible. ¿Y las calificadoras que han dicho del aeropuerto? Este... Porque estamos hablando de Pemex. No, 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 yo desde hace rato, pues ya, pues ya migramos de un tema a otro. Yo desde hace rato vengo escuchando que las calificadoras iban a penalizar nomás a hacer la consulta, ya sin importar el resultado. Y aquí yo sí estoy viendo, ahora sí, una reacción de los medios, porque los medios ya se habían cargado a Santa Lucía. O sea, le dieron tanto peso a Santa Lucía que ya... Pues es una opción en el imaginario de la gente y puede llegar a ganar. Y el día de hoy, yo me desperté con chingos de noticias de que el Bancomer dice esto. Las... La... El... Este señor, el... ¿Cómo se llama? ¿Gustavo qué? De hoyos. No, no, el otro. Castañón, Juan Pablo Castañón. El del CCE, desconoce los resultados. O sea, y hay una abierta confrontación con este tema. Y hay una abierta confrontación con este tema. Entonces, yo supongo que eso es lo que está impactando al dólar junto con lo de Pemex. Pero bueno, pues eso, el dólar nadie lo sabe, güey. O sea, certeza, certeza. No hay un señor ahí que tenga un documento que diga, subió 10 centavos por esto, 20 centavos por esto, otro 30 centavos por esto. No, o un solo factor, güey. Ajá. Porque, recuérdese que el dólar se comercia en el mercado global, en un mercado global. Donde México nomás es ahí un actorcillo, güey. No es, o sea, no es Estados Unidos, güey, ni China. Ahora, en cuanto a las calificadoras, volviendo a lo que decías. Este... Algo que decía Yuval, que me hizo mucho juego. Este... Aunque las cosas sean de ideología, cuando se van asentando, le van dando cuerpo a las instituciones. Y le van dando cuerpo al funcionamiento de todo, güey. Completamente, pues es que eso no se puede separar, güey. Aunque Angela Merkel, y pone el ejemplo, crea que tiene unas libres decisiones. Las opciones que tiene sobre la mesa para tomar alguna decisión, las tres o cuatro ya están todas totalmente acotadas por la ideología capitalista. O sea, no tiene una opción comunista sobre la mesa en cualquier tipo de decisión. Eso está más que claro, güey. Entonces, lo que decías de que una cosa sea ideológica, pues eso no quita que tenga consecuencias si no la sigues. No, pero eso no quita, eso no hace tampoco que sea verdad, una verdad revelada, güey, como tú lo ves. Pues yo no sé si verdad revelada, pero tampoco es mentira, güey. No, ok. Pero mezclas dos cosas. Mezclas la calificación de tu deuda con la atracción de inversiones, de inversiones reales. Yo creo que pesa más a la hora de hacer una inversión real que haya un mercado, por ejemplo, güey. Que las calificadoras pueden decir misa, güey, pero si yo veo un mercado, y sobre todo si veo el recurso ahí, pues ni modo que, ni modo. Ay, no, es que la calificadora dice que no, ya me voy a pescar en Suiza. Es en el caso de que pudieran venir a poner algo aquí que en ningún otro lado hay. Y si estás compitiendo, no es un factor que te hace más o menos atractivo, pues es uno de ellos. No es el único ni el más pesado, güey. Hay que preocuparse multifactorialmente, güey. Exactamente, exactamente. Y tú quieres ver, y tú quieres que todo lo hagan en función de lo que dice la calificadora, güey. No, pues es que esa es una caricatrización que tú ya hiciste. No has dicho 380 mil putas veces. Eh, güey, espérate, estás maltratando el equipo. Es que no mames, güey, es increíble, güey, dices las cosas. No, ya tu salida para todo es, me caricaturizas. En lo de las calificadoras, aquí en este espacio, se había venido manejando como parte de los elementos. Pero como se volvió chistoso, se volvió chistoso, pues ya. Bueno, pero ya nos corrieron aquí el sindicator así por los desplantes de Felipe. Y en esta, la grabación más accidentada que hemos tenido en... No, es que también ya llevamos como dos horas grabando, ¿no? Dos horas grabando, bueno, dos horas de que llegamos aquí a decidir grabar. Más los trayectos que hemos hecho. ¿Cuánto va de tiempo? Suspensión y suspensión, no tengo el total porque se graba por audio. Pero este es el quinto audio grabado en relación a esta emisión. Este, ahorita nos corrió el sindicato porque dije, no Felipe, usted ya anda muy borracho. Ya calle ese señor, ya siéntese tío. Ya siéntese, ya siéntese tío. Tío, ya siéntese. Le hablaron, tía Rocío, este pinche vato ya anda todo enajendado. Ya que se meta. Todo loco. Entonces ya el sindicato mismo dijo, por su propia seguridad, señor, retírese. Ya no le sirvan. Ya no le sirvan, retírese. Pero lo que yo iba a cerrar, no sé si con eso ya cerramos en la emisión o si quieres agregar algo en las calificadoras o de la consulta o del aeropuerto. Es que hemos venido manejando aquí con una base real de algo que yo sí dije que me preocupaban las calificadoras. Y que si en algún momento López se ponía loco pidiendo que la autonomía del Banco de México desapareciera y ahora fuera el gobierno el que manejara eso. Las calificadoras eran las primeras en reaccionar, pero no iban a ser las únicas. A lo mejor me faltó decir eso en su momento. O no iba a ser la única instancia que nos le iba a hacer de pedo. Pero de que esto ha ido agarrando un pedo de cotorreo, pues no mames, güey. Tú no subiste una foto mía ahí bien contento diciendo que estaba preocupado por las calificadoras. O sea, no es un tema ya de humor en este podcast. Como lo del indigenismo. Obviamente no estamos preocupados. Como Juan mismo es un tema de humor. No estamos preocupados. A mí me preocupa más el que no se haga el pinche de aeropuerto así tal cual. A nivel de, no estamos preocupados a nivel de encerrarnos en la casa, güey. Pero me refiero a que tú agarras el tema de las calificadoras. Como si fuera el factor que va a decidir nuestra vida. Tenemos 73.